Muy buenas a todos, un día más en Portia Tendrá ya Merlin reparado ese robot ¿Qué hará el robot? ¿Volverá a liarla? ¿No volverá a liarla? ¿Lila volverá a liar? ¿No se volverá a liar? ¿La liaremos nosotros? No lo sé, pero algo seguro que se lía Lo mismo hoy pues... Ah, qué susto me ha dado Sonia, de repente me ha acercado aquí al niño Vale, eh... Toma, alimentate, crece y sigue con tu camino O sea, vas bien, en mi caso, vas bien Bien, te vamos a dar un besico en la frentuca Ahí lo tenemos Y qué vamos a hacer ahora, vamos a hacerte una pequeña caricia Eso, así, así, te da tus el pelo Ay, tusa, eh, ya está, listo Vale, adiamo, muy bien Voy a andar, escuchad, de aquí ahora tengo que seguir corriéndola Bueno, li nos da 23, hablando de li, nos da aquí 23 de relación Esto es para vender algún día, ok Bueno, salimos de aquí y vamos a ver qué tenemos hoy, qué nos depara el futuro Porque lo mismo puede ser un día muy entretenido O un aburrimiento total, ya lo veremos Vale, bueno, la salida es tranquila No viene nadie, vale, perfecto Aquí aparece Ak, qué pasa Ak Hola Scrappy Toma, te regalo un tazón de comida Ahí estamos, espera Ojo, quieren venir a... ¿He visto corazones o es cosa mía? Eh, no, jugar, jugar, jugar Uh, tenemos cartas, no voy a jugar con nadie, que lo sepáis Soy así... Ja, de agerosillo Bueno, en fin Ya cómo trabaja ahí Sonia y la gran Juca Venga, ven Hoy va a acabar todo en Uca, Ica, Uca No sé, dirás por qué, yo qué sé Me ha dado hoy por... Me ha hecho bastante trabajo Vale, tranquilo Ak Luego he hecho un vistacillo ahí a todo lo que ha recogido Vale, mientras que esos tres tipos que quieren jugar conmigo Les ignoro como si no hubiese un mañana O sea, es en plan de... Díselo a otro Ja, ja, ja Merlin Tenemos carta de Merlin A ver qué nos dice Bien ¿Te acuerdas de ese robot que se volvió loco en la ciudad? Sí, algo me acuerdo Algún parazo recuerdo Yo... Eh, ya lo han reparado ¿Ya lo han? O sea, tú no ¿Alguien? ¿Petra? Tras unas pruebas Puede hacer la mayoría del trabajo agrícola Ojo Voy a ponerlo en el campo mañana a las 10 de la mañana para que funcione Ven a verlo si tienes tiempo Ojo ¿La mayoría del este agrícola? Mañana Espérate que me voy a dormir ahora mismo ¿Qué misiones tenemos para hoy? O sea... No hay a priori así nada interesante, ¿no? Eh... No, ¿verdad? ¿Alguna mision pendiente? No ¿Hoy qué día es? Viernes Vale, pues vamos a co... Uff, no está tanto agil Vamos a coger la misión diaria Y... Y como va a ser para otro fin de semana Pues literalmente Nos vamos a la gama Dirás ¿Cómo? Ya Nos vamos a la gama Eh... Urgentemente dos imprentas... Uh, dos imprentas 4.800 Bueno... Bueno... Es que sea la leche, pero... Bueno, dos imprentas Vayamos a hacer dos imprentas Pues... Diría seguro Segurísimo Dos imprentas Marchando una de doble imprenta ¡Vámonos! Ahí estamos Venga Doble imprenta La imprenta Yo no recuerdo si se hacía aquí Si se hacía donde Vamos a donde se hacía la imprenta Bien, amigos Busco una imprenta Por aquí no Por aquí tampoco Motor Depósito de agua Controlador Rebajador Imprenta Examinamos Construimos Necesito dos, ¿no? Necesito Cubo de hierro grande Uno de doce O sea, doce cubos de hierro grande ¿Cuál es? Ah, pero estos se pueden fabricar, ¿no? Doce cubos de hierro grande Bueno, estos se podrían coger, me acuerdo En las minas Uff Y me da que me tienen que ir a las minas Sí o sí, ¿verdad? No No tengo claro, ¿eh? Cubos de hierro Cubos de hierro grande Vale, 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 vale Vale, ok, ok No me lo pone aquí la admiración Pero me lo pone aquí Vale, necesito veinticuatro Uff Uff Ver fabricación Si yo le daba aquí Tubería de cobre Sesenta y tres ¿Eso era para fabricar O para traerme todo? Transferir todo A la almacén de material Sí Vale, ochenta y ocho Setenta y siete Ok Y todo está aquí Perfecto Vale, ok Pues necesito hacer Veinticuatro Más doce Porque quiero hacer otro más Que serán treinta y seis Ok Vale, pues hazme treinta y seis De estos ¿Tiras seguro? No Pero tú hazlo, ¿vale? Y ya se voy a necesitar Barras de hierro Con lo cual le vamos a decir a esto Esto ya para que trabaje un poco ¿Sabéis? Para ir haciendo cosillas Y que no nos quedemos sin materiales Barra de hierro Vale Acte, no sé ¿Trescientas? ¿Por qué no? ¿Qué más tenemos por aquí? Carbon vegetal Acte otros cien Por lo que pueda pasar ¿Sabéis? Vamos a darle brío a esto Vidrio Vidrio Acte veinte Titanio Acte otros veinte A lo mejor es poco Pero hay que tire esto ahí a lo suyo ¿Qué más? ¿Qué más? Aluminadora Acte otros treinta ¿Le podría poner más? Pues sí Posiblemente le podría poner más Ok Ochenta y ocho Treinta y tres Poleas Rodamientos A ver Las poleas Acte Acte ocho Para tener diez ¿Qué más? Tenemos así pocas cosas El engranaje Tenemos aquí para hacer eso Acte otros cinco Que eso va a gastar bastante Y volas de acero ¿No te hemos volado a cero? Acte otros cinco Y a pelas usas para algo No Da igual O sea La cosa es tener cosas hechas ya Para que no haya ningún problema Igual que esto Pieles delicadas Acte veinte De esto no quiero mucho Telas de agua Si acte unas cuantas Acte quince Para tener unas cuantas Vale Esto ahí tal Esto ya nada Así vale Alfombra de lino Alfombra de flores Esto creo que todavía No lo he utilizado Nunca o casi nunca Con lo cual Sin problemas Y de esto Acte Acte nueve Va a tener cien Para redondear Ok Y por aquí Bueno Masa para la cocina Me traeríamos harina Para hacer harina Necesitamos trigo De trigo Acte veinte Y de esto luego Me meto y poco a poco Voy haciendo Fertilizante Fertilizante Haz Haz Fertilizante Haz por lo menos Cincuenta Unos dos Sí Cincuenta me vale Ok Comida para perros Tengo ahí diez Con lo cual Nada Ok vale Más o menos Hemos hecho un vistazo Por encima Hemos ahí Hecho cosillas Para seguir teniendo Unos mínimos No Y bueno Cuanto tardan Hacerse los cubos No lo he mirado No A ver Cuanto Ya tengo doce Vale Pues llévate estos doce Y vamos fabricando Uno Me parece perfecto Claro que voy a tener Que meterlos aquí dentro Bien 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 Parece que no Pero la cosa se complica A ver Doce por ahí Ok Ok Todo esto por aquí Para vender O lo que sea Estas cintas Tengo que encontrar Por favor Si alguien lo sabe Que me lo diga El donde se pueden encontrar Para escuchar las cintas esas Ya hemos probado en el radio KCS No funciona Así que ya veremos A ver Rueda de agua Imprenta Construir Ya podemos construir Una ¿Verdad? Uh Poleas Mira Está haciendo poleas Y necesitamos más poleas O sea Que nais por mi Bien Bien Por mi Y piedras de afilar Bueno Andaremos con las justas Vale Pues hace una 45 minutos Pues pic pic Se va haciendo ahí Una como el que no quiere la cosa Vale Vamos a Pobrecillos No voy a jugar con vosotros Que lo sepáis Recogemos todo esto Eso es Vamos a organizarlo Ahora que tenemos tiempo Y te voy a decir Que no vamos a ir a la cama Dirás Pero así A la cama Tío A la cama O sea Hay veces que Uno se tiene que ir a la cama Y se va a la cama Y no hay más historia Punto Vale Ok Todo esto Todo esto es comida Así que no vamos a venir aquí Abrimos esto La segunda caja Estaba bastante vacía A ver Si lo que quiero es Que metas todo esto Ahí Ok Si lo vamos a Si vemos a Emilia Hay que darle esto Vale Y ya estaría ¿No? El cuadro ya lo vendré Lo del niño La niña La caja De tal Y Si están los otros 12 Lo dejo haciéndose por la noche Es que sería un puntazo Que estuviese los otros 12 Ya hechos No A ti 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 no Uy Un chocbol Vale Todo para mí Volvemos a colocar esto Espérate que ya Ya ordenamos todo Perfecto Ni tan mal Vale Pues vamos a ponerle Que nos haga otro Puedo ponerle Que haga otro Ahora Recuperar No Quiero añadir Otro Otro más Manual Imprenta No puedo Vale Y a ver Hacer otro aquí Este era Ponerlo a mano ¿No? Si No 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 me interesa Bueno Mañana Ya ha acabado Si es que tampoco Necesito dos poleas Pero no teníamos ya hechas Las poleas No he recogido ya todo Lo que teníamos Las tengo en el inventario No En el inventario No tengo aquí poleas En plan de De algún lado Sabéis De Yo que sé Por casualidad Poleas 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 Busco rápidamente Si no tampoco Me preocupa demasiado Nos vamos a la cama Y para mañana Estará todo hecho Y listo Con lo cual Ya te digo que no me preocupa En absoluto No poleas No No way No way No way No 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 hay ¿Por qué gritan? No lo sé No Vale Pues no vamos a la cama Sin imprentas Es lo que tiene Para mañana ya estará La segunda imprenta Cuando le pongamos ahí a tope Cuídate eh Pequeñajo Que yo me voy a la cama Papá es muy pronto Ya lo sé Pero quiero que amanezca Al día siguiente Esto es así Venga vamos A ver ese robotito Diez de la mañana Vale Recordatorio Es Uh Que es el festival de otoño En serio Se nos ha juntado todo En un momento así Pam 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 Festival de otoño Competición de festival de otoño Y hoy a las diez No puede ser Que sea festival de otoño Que haga la presentación Del robot Toda la vez el mismo día No podía ser peor día Pues al parecer no Se nos junta todo Bueno pues el festival Hay que llevar ingredientes ¿No? El festival de otoño Bueno eh A ver Vamos por partes Recoges todo aquí Vale ya está Ok vale Eh doctor su Que me das Conservamos Perfecto Vale ya hicimos un año El otro que viene a jugar conmigo Si si Corre hermanos A jugar conmigo Ya hicimos Hasta luego Merlin Es a las diez Tenemos tiempo Va Tenemos tiempo Eh No Donde estaba Aquí la olla ¿No? No El festival de otoño Festival de otoño ¿No es la gran comilona esa? Ah no Es lo de las calabazas Yo tengo una en casa ¿No? ¿No tengo yo una de estas gigantes? Dos horas para el festival de otoño Dos horas para que empiece el otro Bueno por Dios santo A ver a ver a ver Espera Espera Porque aquí hay que mirar lo viento Tenemos que tener Una super calabaza O alguna historia De estas A ver Mirar muy bien Todos con los ojos abiertos Y en cuanto le veáis decirme ¡Ay! 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 Porque a mi se me va a pasar Muy posiblemente ¿Vale? Minutas gafas Fashion Ok Vale No No Aquí no hay Y lo mismo lo tengo ¿Eh? O sea También te lo digo Juraría que dejamos uno hecho A saber para cuándo y para qué Pero juraría que dejamos uno hecho Claro ¿Y cómo se ve? Que es la especial No se ve ¿No? Que es la especial Ni historia Ni nada ¿No? Está complicada la cosa ¿No? ¿Está complicada la cosa? Sí Está complicada la cosa Gracias No No Que lo mismo la que dejamos hecha Lo utilizamos ya para otra cosa También puede ser Muy factible Tiene toda la pinta ¿No? Sí Tiene toda la pinta Menudo día de buscar cosas ¿Eh? Increíble Vale Pues No tengo super calabaza O al menos no la he visto Si me habéis dicho ¡Ay! Lo he escuchado Haberlo dicho más alto Es que esto es calabaza normal Pero no tengo super calabaza Que es lo que yo busco Ni semillas secretas No tendremos aquí alguna parte para cosechar ¿Qué es esto? Cosechar, comprobar estado Lechuga Bolas de maíz Bolas de maíz Bolas de maíz No tengo un super calabazote Ni cosas de esas Tengo que comprar más semillas secretas De esas ¿Eh? Esto es muy triste Han cambiado Por cierto Han cambiado Todas las plantas El colorido Y todo y demás ¿Eh? Y los árboles Me debería decir Que también Pero claro No puedo asegurar 100% Bueno yo juraría Que teníamos un nombre Este secreto Pero no pasa nada Jamelgo Da igual Filiz ha donado la pila de cosecha Si, si Ahora vamos a donar la cosecha A ver Son las 9 Vamos a ver Por partes Se podía donar ingredientes Aquí Vale Que luego nos daban un montón de comidas Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Entregar productos Vale El máximo son 600 Ok Puntuaciones 1, 3, 4, 5, 6 La harina 8 El limón Ostras Pues creo que no tengo bien ¿Limones? No ¿También? ¿También? Tampoco Mantener, mantener ¿Qué traemos? Terneda da 5 puntos Pues espérate Si hay que ganar Se gana Dirás Pero que No lo sé Ojo Espérate Que lo mismo no ganamos ¿Sabes que ambos tenemos algo en común? A los dos nos gusta la fruta fresca A los dos nos gusta leer ¿Ambos somos responsables de este robot? ¿Se volverá loco en la ciudad? ¿Sabes que nunca habría sido lo de Liz Si hubiera entrometido Si, 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 si No Los dos somos deportia Yo en realidad no ¿Vale? Te lo digo Llegaste aquí para encargar ¿Ves? Llegué aquí Yo no era deportia Yo llegué aquí Llegaste aquí para encargarte De la casa de tu padre Si, ese que me abandonó duramente Y luego vino Y luego vino Y se volvió a ir Y se fue a la casa de Higgins No es que no ni en mi casa Y tampoco le íbamos Bueno, da igual No, céntrate Céntrate Y yo vive Y yo Perdón Yo vine aquí para ganarme una reputación Intenté con todo O sea, que tampoco era deportia O sea, no somos ninguno de los deportia Pero vale Intenté con toda mi fuerza Encajar y serle de utilidad a la comunidad Me imagino que para ti también es algo parecido No, yo realmente vine a hacer pasta Porque dije De algo hay que vivir Y punto Y luego ya Pues fueron surgiendo las demás cosas Si, me hago Apenas conozco para caerles bien Si, hago recados Para gente que apenas conozco Para caerles bien Ni de coña La verdad Yo no me preocuparía por algo así Muéstrate tal como eres Y le gustes o no a la gente Me gusta No he leído ni la tercera Esa me gusta Supongo que así La gente De aquí es cerca Al final acabarán por asumir sus errores Más 20 Reputación de Merlin Perfecto Bueno, ¿y este robot ¿Qué hace? ¿Cosecha entonces? ¡Eh! Cuidado que me cosechas a mí Que yo sab... Escucha Dimitri DMTR Pues eso Dimitri Te saco la para pasear, ¿eh? Recuerda tener un enfrentamiento Que a mí no me... Me cago en... Y al final lo he metido Lo del festival Ya no me va a dar tiempo ¿Puedo seguir metiendo? Me parece que era hasta las dos Lo de meter ingredientes, ¿no? Sí Vale, pues espérate Vamos a hacer un poco de gasto ¿Vale? Vamos a comprar carne ¿Vale? Vamos a hacerle un favor aquí Al caballero Ahí estamos Vamos a pillar carne Como si no hubiese un mañana A ver... A ver... Ya está ¿Cuántos has gastado? No lo sé Oh, 650 Ah, pues tampoco nos hemos gastado tanto, ¿eh? 650 Me parece una buena inversión Total Luego vamos a rapiñar Con toda la comida que haya Vamos a hacer unos gumi Unos ansias Atragantados Vamos a salir de aquí Vale, el caso es que ahora venimos aquí ¿Y cómo va? A mí... Déjame marcar 50 O sea, a mí no me pongas... Bueno... 20 máximo Donaciones al máximo 20 confirmar ¡Pum! 400 Déjame donar más Más terneras ¿No puedo donar más? ¿El máximo es 20? Bueno, pues 20 a 5 puntos Teniendo en cuenta que el otro es esa harina Y manzana No me hacía falta ni comprar Más terneras a tope ¡Oh, no! Que había más cosas con más puntos, tú Alga Champiñón rojo Uy Esto no me pasará la próxima vez Sí, me pasará porque no me acuerdo ¿Pero cuántas cosas hay? Cocos Zamón dorado Pez gato ¿Pero qué he hecho con mi vida? Si aquí hay cosas que dan 30.000 puntos Los goleadas 350 560 El pez laleado del emperador Si con dar uno de estos ya he ganado ¿Imaginas dar 20 pez laleado? ¿Eso? El deshumillo El deshumillo 700 El goleado de emperadores El goleado de emperadores Es más fácil de conseguir Que cualquier otro pez yo creo Dentro de los Tochos Vale, cancelar, cancelar Quiero cancelar Devuélveme Devuélveme la carne Que me la has robado Ay, que me la has robado Que yo quería Darte pez con gato libre Ya, al lado Sí, no sé lo que he dicho Se me está yendo la ojida ¡Ojo! ¿Pero qué es esto de agua, loco? Hazme caso Esto es tu madre y te ha parido Vale, hazme El otro bueno Bien, vale Tamaños enormes Están Pero, ¿what? Nos echamos unas risas No, no, no Sí, sí, bye, bye Eh, nos echamos unas risas Verás Chavales, no os preocupéis Yo sé que voy a ganar Con mi supermanzanote Ahí está, hala Pa' que tengáis pa' echarse una risa Ja, ja, ja Zana Comparado en todo el resto ¿Qué hacemos con la vida? Escucha, game Entre tú y yo Que se enteren ahí Escúchate Si nos echamos unas risas Y dices que gano yo Luego en plan Nah, qué broma Pero Tú, todo serio Ha ganado Mike Así, pum Se lo suelta De cuajo No, no lo voy a poner Ya, ya, ya Pero ¿Te imaginas que lo haces? Una risa nos echamos aquí Me quedé con todo el pueblo Ja, ja, ja Me quedé con todo el pueblo Por cierto Yo ando aquí de parranda Y no hemos hecho la imprenta Al final se me lía el este Eh No Aquí Eso es Eh, no, no, no Aquí Sí Tanto menú Se me va a la olla Vale Ahora Eh, no Aquí Es que claro Hay tres teclas para darles ¿Sabéis? Hay tres teclas para darles Y uno no se puede acordar de todo Dale con esto Dale con aquello Dale un poquito con eso Y un poquito con aquello Perfecto Vale, vamos a dejar aquí el resto de cosas Mientras le ponemos aquí Que haga un pic-pic más Pic-pic Dale otro para mí Le he puesto a hacer dos Porque voy a llevar uno Al sitio de llevar cosas Mira, ¿Cuál es el sitio de llevar cosas? Al sitio de llevar cosas Ya sabéis No, no lo sé Da igual El sitio de llevar cosas No os preocupéis Bueno, el caso es Que tenemos la No tenemos competición para nada El concurso no lo vamos a ganar Porque es que ya os digo Que es que no, no, no recuerdo Voy a echar otro vistazo Vale, tira Pero si ya Ya voy a echar otro vistazo Que Almacén de productos Almacén de material Y voy a echar otro producto O sea Voy a mirar Voy a mirar Por cierto Tengo 22 de harina Ojito con eso Poco se habla Eh Es que esto de que no compartan Las cajas Con esto Todo junto Me da un poco de raya Podrán compartirlo Sinceramente Pero bueno Vamos a ver Centrémonos un poquito En lo que es en la vida ¿Vale? Aquí no tengo nada Aquí no tengo nada Aquí no tengo nada Uff, voy a llevar una hamburguesa Será pequeña, sí Pero me quedo con toda la peña Vale Vale Listo Bueno pues ya estaría Hemos visto el robot Que sí Sirve Para granjear Merlin no nos dice mucho más Yo no sé Tengo otro fin de semana Para hacerlo de imprento O sea que tampoco nos corren prisa Yo podría fabricar ahora Así entre tú y yo Otra Una máquina de estas Si lo de la pecera grande Este me va a poner Vamos a ver Porque esto ya he hecho una Ya tengo una fabricada Olvídame Y con que es nuevo esto Vayamos a ver Acá para abajo Globos Luz de navegación Lancha Motor Máquina de coser industrial Motor de agua automático Caldera Transforma Ojo Va Las cestas nuevas Pum 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 La casa estación Forja Cartel Es que te hemos hecho Y por aquí Tampoco veo nada nuevo El estéreo No me sirve para hacerlo De la música Por favor Si lo sabéis Desírmalo Y ya estaría ¿No? Y ya estaría Vale Una máquina de reciclaje Una máquina de plan Una máquina de pin Y una máquina de plom No hay más páginas Con lo cual No puedo hacer yo La máquina cosechar esa Para mí ¿No? Bueno Ese es un triunfo Pero vale Pues no podemos Bueno pues A ver Llevo 22 minutos Esto me va a dar Un poco igual Por el hecho de que No estamos participando Como Emili Iba a hablar contigo Emili Pero creo que es hora de comer Es hora de comer Vale Iba yo a hablar con Emili En plan de Emili Desde que no te ayudo En la cosecha Tus estas Un poquito ahí Un poquito de me Pero bueno Vale Pues ya está ¿Qué hay aquí para Llevarse? Un ciclo de la hípica Y esto Un poco más A ver Con cinco de estas Me llevo un espantapájaros Compramos uno de esos Y hagamos el capítulo En todo lo alto Aunque dure un poquito más Venga Quiero comprarle espantapájaros Me ha hecho ilusión Mientras la peña Se pone a cocinar Ahí a su rollo A su bola Y esas cosas Me va a hacer ilusión Comprarme Un Un espantapájaros Porque no tengo No tengo un espantapájaros Y quiero comprar un espantapájaros Tengo que mirar Donde tenía las insignias A ver Esto lo buscamos rápido No os preocupéis Vaya día de buscar cosas Tengo yo Sí, 70 Insignia festival de otoño Pues ya ves tú 70 Se dirá pronto Inédito 5 Para el espantapájaros Que aquí le va a venir bien Le va a ayudar Con el tema de De la comida y todo A ver Ahí estamos Vale El foco que de hecho Ya lo tengo en casa Tengo una alfombra De estas también Tengo esta lámpara Creo si no me equivoco En casa Y el caballete No me acuerdo Pero creo que también Tenemos otro en casa Esto también lo tengo Menos el traje de jockey Que es que un poco Eh Tengo muchas cosas de eso Y bueno Y de aquí Pues básicamente Ehhh Estandarte de otoño Medalla Para que una medalla Para que quiero medallas Rista de pimientos Utilice como decoración Durante el festival de otoño Nah Rista de maíz Nah Pero esto me interesa ¿Ves? Esto me voy a llevar uno Sí Confirmamos A ver Ojo Amigo Vámonos Vente Vente Venga Para ponerse a cocinar ya Sí Eso parece Pero nos da tiempo No da tiempo Va Bueno yo me voy a dar Un banquetazo Ahí a comer Y esto donde lo ponemos ¿Se puede poner aquí encima? No Puedo ponerlo por aquí Vale Pues voy a ponerlo tal que aquí Si Hammer lo me deja Eso es Míralo Nuestros pantapájaros A la No te asustes mañana cuando vengas Va a flipar Ojo Que tengo otro cartel ahí De saber que ha pasado Eso lo veremos El próximo episodio Para que haya un poco de chicha Vale Pues Me mola Oye pues me mola El pantapájaros Con la tontería Bueno pues nada Vamos a esperar a que la gente cocine Y yo Sí Sí Come Come Y yo me voy a poner como un gumi aquí Ojo Me ha dado dolor de cabeza Mareo Quiero cocinar Eso por Dios Que suena A suenan los fogones Eso eso Cocinar Cocinar para mí Que yo me voy a hinchar Eso es Eso es Bueno Mientras que yo me quedo Yo no sé si se empacho O que la cocina es un poco me No tengo ni idea Ojo Mira ves Si la cosa es No 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 quiero hablar Quiero comer Bueno pues lo dicho Yo me despido por aquí Me voy a poner en plan Gumia Sabéis Otro para mí Así que nada Espero que os haya gustado Y en el próximo mar Adiós Chao Chao Mi manzanita no ha ganado Con lo grande que era En fin